Muy buenas a todos, seguimos con Mr. Prepper Vamos a coger el periódico en el día de hoy Hoy quiero colocar todo lo que estuvimos construyendo En el día anterior Uy, 15 moneditas, muy ricos, muy ricos El inventario que tengo para vender así En plan, tengo algo que no se haya quedado Mira, tengo una silla ¿La silla se venden hoy o no se venden hoy la silla? Rápido, va Uy, 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 uy Qué de cosas se pueden vender ahora, ¿no? Que sí, una lámpara de techo, la vajilla, los platos Libros Vale, se puede vender cada libro a dos Con lo cual vamos a duplicar Vamos a hacer un montón de libros ¿Y si tiene madera? No lo sé Vamos a verlo, hacemos un montón de libros ¿Lo vendemos? O los libros que nos dejen Tengo sillas Malditas sillas No tengo madera Vale, pues ya está Tampoco hay mucho más que hablar, ¿no? No hay madera, pues ya está Venga, pues ya está, ya está, ya está Venga, a ver, nos centramos Estamos terminando de aquí De hacer un montón de cosas Espera, vamos a hacer una movidita Sube aquí primero Y entonces quiero que Fabricar una de estas luces nuevas que teníamos Vale, generar de vapor Luego lo haremos Vale, luz de cultivo Necesito cristal y plástico Cristal sí que teníamos un par al menos Mira, tengo nueve Vale, ¿cuántas lámparas de cultivo podría hacer? Un máximo de cuatro Vale, fábricame las cuatro Así, del tirón Vamos a gestionar dinerito Dinerito fresco Dinerito bueno De calidad Vamos a gestionar Todo lo que son las lamparitas Las vamos a poner en este piso de aquí abajo Donde vamos a hacer los cultivos Luego, una vez que hayamos hecho esto de los cultivos Vale, ya ha acabado Sí Vale, ¿estamos bien más o menos de todo? Sí, perfecto Este, por ejemplo, lo pondríamos tal que aquí Porque yo podría Se puede ampliar Ampliame Claro, si lo amplio se queda este cuadradito, ¿no? Bueno, da igual Así Y vamos a plantar A ver, teníamos semillas de guaraná Plantamos Perfecto No tengo agua encima, ¿no? Vale, 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 vale Vamos a por agua Vamos a por agua Vamos a pillar un poquito de agua Vamos a ponerle la luz ahora Y vamos a dejando eso por ahí Porque luego para... Ahora miro, cojo el agua Y miro a ver cuánto necesitamos para hacer más tiestos Porque imagino que necesitaremos más madera Cosa que no tenemos actualmente A ver Eh... Camalitera, bla, bla, bla Caja de madera Mochila Casco de minero La mochila y todo tejido que no tenemos Y por aquí A ver... ¿Dónde está lo de los tiestos, tío? Mira, libros Tengo uno de madera Voy a hacer un libro y venderlo por dos ¿Dónde está trampa para osos? El bate de béisbol Aquí, la maceta Necesito madera, evidentemente Vale Bueno, vente para aquí abajo Dale un poquito de agua Vamos a colocar la luz La lamparita Venga, dale caña a esto Eso es Y vamos a colocar la lamparita Y nos vamos a ir ¡Uno! Vaya movida de luz, ¿no? Vale, yo creo que una ahí Suficiente Y esto se podía cambiar de color Inspeccionar Roja Da igual el color Me imagino que... Sí, da igual el color, ¿no? Y a ver así Da igual el color, ¿no? Vale, pues ya está Lo dejamos así, tal cual Vale, vamos a vaciar el inventario Y nos vamos a ir a la mina Tenemos el pico Tenemos el bate El bate sí que es verdad Que está un poquito choz Pero bueno, vamos a ir a la mina Y si necesitamos coger más madera Pues ya iremos a por ella Dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Esto otro también Que ya lo pondremos A su vez Que tenemos por aquí Dejamos el cristal Dejamos el agua que no me deja Vale Dejamos el agua aquí arriba Sí, 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 sí No vamos a la mina Del tirón Pero... Ya El agua, hemos dicho Perfecto Ahora, corre A la mina Venga Vamos a la mina 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 Vamos a minear Venga, la historia Es coger todo lo que podamos Encontrar la chaqueta del tío este Y al nivel 2 Vamos a limpiar el nivel 2 Por completo Si nos deja esta... Esta movidita de peso Y demás Y tu historia Que tenemos en contra Bien Uff Vale Estamos en la mina Zona izquierda limpia Zona... Bueno Vamos a echar un vistazo aquí Y aquí tenemos oro tal Y esto que ya está agotado ¿No? Perfecto Esta... Vale En cada trozo de mina Se puede poner gasoil Vale Ok Para abajo Vale Aquí hay bichos Murciélagos Murciélagos Aquí hay solo... Ah, vale, vale, vale Vale, tengo el bate No sé... Claro, aquí ya necesitaría Para poder ver, ¿no? Eso es Aquí hay otros Aquí hay otros ¿Otro más? ¿Otro más? Dale, dale Buenísimo He pillado bastante Porque como no les veo Pues he pillado bastante Pero bueno Poco se habla de eso Vale Pica ahí Venga Esto es lo más grande Tenemos que poner el... Fabricar el horno Tú, tú Minea, minea ahí Tarda, ¿eh? Vale, buenísima Y por aquí no hay nada más, ¿no? Mira, cada vez que dan... Con el pico salen chispas Con lo cual se ve un poquito de luz Eso está bastante guay Y no se ve que haya nada Oh, mire, listo Abre No llego aquí, ¿no? No sabemos cómo se llega aquí Me imagino que... Ah, por aquí abajo Y se sube Vale, vale, vale Tira para abajo Que la siguiente estará por aquí Habrá que cruzar todo esto Subir y cogerla del siguiente nivel Ya te digo yo que sí Vale, pilla el bate Eso es Ahí Ahí No tengo comida, ¿no? Esto se puede comer Sí O sea, como un par de setas Aquí no se puede Aquí no se puede Sube para arriba Vamos a ver si se puede por aquí Vale, necesito Bien, 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 bien Necesito Por ahí no se puede Bájate aquí abajo Por aquí no se ve nada Y por ahí no se puede Perfecto Vale, necesito ya también El casquito para poder ver en la mina Bien, bien Ok, ok, ok Necesitamos cositas Necesitamos cositas Baja más para abajo Tomamos el inventario 70 de 120 Esto va bien Ahí, ahí Dale, dale, dale Dale que la palmamos, ¿eh? Bueno, 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 bueno ¿El qué? ¿El qué? Se me ha roto el pico ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Que se me ha roto el pico Y ya estamos a un toquesito Sube para arriba, sube para arriba Vale, vamos a poner aquí La gasolina que hemos cogido Vaciamos peso Vamos a por madera Más que nada Para poder Dale calla, dale calla Ven aquí Venga, recargar Tú recarga y con todo lo detengas Recargar Recargar Y recargar Ahí está A tope ¿Tengo el inventario más? No, perfecto Vale, vámonos para... No, para abajo no Ahí, a la entrada A la entrada Vamos a la entrada Vale, necesito un bate Necesito comer Y necesito hacer un poco de todo Tenemos que ir al bosque A pillar cosillas Sí, 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 sí Tenemos que ir al bosque A pillar cosas Porque... Vale, primero a casa Vamos a comer algo Vamos a recuperar un poquito de vida Y luego nos vamos al bosque Y cogemos maderita De la buena esa que necesitamos Porque por aquí no hay madera, ¿no? Aquí tenemos los dos de agua ¿Esto necesita agua? Esto va a floridísimo Y aquí tenemos madera No, aquí tenemos para la estamina Pero bueno, ahora vamos a ir a dormir Con lo cual tampoco pasa nada por eso Come algo, lo primero Además tenemos de todo aquí Vale, esto te lo comes Perfectísimo Mira, pilla... Pilla... Pilla el agua Pilla el agua Pilla el agua Eso es Pillamos las zanahorias Equidecuada Y cocinamos Dos de estos Venga, a ver si me da tiempo a cocinarlo Mientras que se termina de hacer un poquito de noche Lo vamos a guardar Eso es Y nos vamos a ir a dormir Vale, va a pasar la noche Va a pasar el día siguiente Y nos vamos a ir al bosque Vamos a coger toda la madera que podamos En un momento, vale Vamos a hacer un pequeño farmito de madera Y nos vamos a... Madera, vallas Y un día para que llegue el inspector Tampoco nos preocupa mucho eso Al día siguiente llega el inspector Con lo cual, pues, tranquilidad Hoy ya tenemos agua Podemos recogerla de nuevo Solo recoger agua un día Sí, un día no Dependiendo un poco también Lo que necesitemos Ok, vale Entonces Tenemos hambre Por lo tanto vamos a ir a comer Más o menos la preparación está buen Vale, pues ya está Damos caña a esto Mira, nos vamos a comer Los dos Voy a tope con todo Vale, bien Eh... Hoy que hay para vender Mira, hoy se venden las sillas ¡Uy! Hoy se venden las sillas Hoy cobramos, chavales Na y no, na Vamos a por las sillas A por las sillas Vamos a vender las sillas Las sillas y... Y el papel viejo este Venga Pa, 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 pa Ya estamos Nos hemos quedado sin sillas Nos hemos quedado sin sillas ya por fin Vale, el tema del horno dijimos Que teníamos para hacerlo Pero que no llegué No llegamos a hacerlo, ¿no? Por el motivo que sea Fabricar ¿Seguro que no hicimos un horno? A mí me suena que hicimos un horno Pero bueno Lo mismo no lo hicimos El horno Pues pues somos muy cansados O lo que sea Fabricar Vale, fabricamos el horno Lo vamos a poner Eh... Lo pondremos No sé si ponerlo por aquí A lo mejor, ¿sabes? Hacer una salita aparte Sí, vale Tenemos ahí Periodicucho Ok Vale, tenemos Horno Si yo me pongo En modo Constructor Y... Y... Y hago esto Construir Venga Yo vamos a ir a por madera Pero voy a hacer La sala de los hornos Como no sé muy bien Lo que va a necesitar Pues lo hacemos grande Ponemos el horno al final Y por si luego tenemos que poner Alguna historia en plan Para meter minerales Y cosas así Venga Vamos Vamos Ahí a tope Perfectísimo Vale, ya tenemos horno Ya tenemos horno Lo ponemos ahí Tenemos que hacer una lucecita Eso es En el horno podemos meter Por ejemplo A ver Vale Y esto ya requiere madera Para funcionar Vale Cogemos una de estas Toma Y la podemos poner por aquí Para que se vea bien Ahí estamos Estamos coordinando un poco todo Vale Necesitamos agua Dale agua ¿Tenía agua en el inventario? No Vale Vente para arriba Vente para arriba Vente a coger agua Coge agua Que hace mucho que no coges agua Venga Dale cañita Cogemos agua y nos vamos al bosque Porque quiero hoy en realidad ir al bosque Y luego quiero ver como se amplia la mesa De nivel también Tenemos que ver lo que nos han traído Creo que podemos vender incluso Hasta un periodicucho Cosa que está bastante bien Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos 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 funcionando Vamos funcionando Necesito mucha madera Vale Necesito mucha maderita Para poder avanzar más rápido Con todas las movidas Así que a ver Aquí Yo creo que aquí vas a poder dejar el agua Dale caña aquí Dale aquí Dejamos el agüita Eso es Vale Inventario 6 de 20 Vale Tengo tierra No Depositar todo Depositar todo Depositar todo Depositar todo Que me he quedado Con Esto y esto me lo llevo Esto y esto lo dejo Vale Perfecto ¿Tienes aquí algún periódico viejo para vender? Tengo uno Pero todavía no es para vender Y ¿Qué no estáis por aquí? 21 De lo que hemos vendido Vale Al bosque A pillar madera Vamos a hacer un farmeguito gordo de madera Vamos a inspeccionar todo el bosque Vamos a coger las cosas que tenemos de las trampas A ver Farmeguito gordo de madera significa coger 5 o 6 No creo que podamos mucho más Vale Recolectar Recolectar Y recolectar Vale Buenísimo Lo tengo para más trampas Con lo cual nada Vamos a ir cogiendo aquí para los frusimusis Eso Ah y ya podíamos hacer fruta disecada Bueno bueno Y la fruta disecada se vendía bastante cara ¿Eh? Así que No Especcionar no Tomar Vale Tira para el fondo Tira para el fondo Vale Es verdad que la fruta disecada ahora se vendía en el restaurante Bastante cara Cosa que Que podemos hacer bastante vallas de estas disecadas Está bastante guay esto ¿Eh? Hacemos el farmeguito rápido Vale Hacemos así Vamos avanzando Va la cosa Mira por ahí Tenemos que ir al fondo A ver ¿Qué hay por aquí? Rápidamente A ver Si suele y vaya Nos vamos Vale Nos vamos para el fondo Corre 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 Un poquito más para la izquierda Un poquito más para la izquierda Vamos 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 Ahí estamos Vale Nos vamos para el fondo Siempre para el fondo Buscando madera Buscando vallas Espérate, vamos a sacar dinerete Y pasta y de todo Vente para acá Y por aquí no hay madera, ¿no? Vente para acá No hay madera Vale, vamos a ir al principio Del bosque Así, vale, vale Quiero ir al principio del bosque, vamos a coger ascensor No, vamos a ir al Al tercer nivel, ¿no? Al nivel 2, venga, vamos a hacer el nivel 2 Eso es Vamos a hacer una pequeña batida, vamos a llevar toda la madera Que podamos A ver, por aquí Vale, esto es lo que hay Toma eso Esto seguirá sin haber nada, entiendo, ¿no? Sí, perfecto Y nos vamos Vale, ni madera, ¿no? Ni madera, ni madera, ni madera Hay que buscar mucha maderita, vamos Vamos madera Para hacer un bate Necesitamos madera para Para gestionar Todo el tema Aquí, aquí, aquí Eso es Y ya, ya Eh, aquí, aquí más madera Aquí más madera Toma Perfecto, perfecto Y esto que te pone no pasar Que pasaremos Toma por aquí La de la cazadora Uh, aquí, aquí madera Aquí hay madera Aquí hay madera, chavales Aquí, ya estoy petao 111 de 120 Vale, pues nos vamos Ahora sí Venga, nos vamos Que lástima, ¿eh? Que lástima Tenía aquí maderita, maderita buena Vale, ya tenemos el montón de madera Que necesitamos Vamos a poner el orno A, supuestamente A funcionamiento Ya que se supone que Si yo le meto aquí Recargar Hay que meterle madera Pero Pero madera, ¿cómo? A ver si es leño entero Necesito madera Vale, hay que hacer Ok, ok, ok Vamos a venirnos aquí Porque necesitamos Mucha más madera Ok, pues hala A desmontarse se ha dicho No puedo coger todo, ¿no? Este y este Dale caña ahí Desmontamos Eso es Desmonta Sé que estoy cansado Si ahora nos vamos a ir a dormir Si pasan los días rápido Pasan los días rápido Pero esto Necesitamos todas las herramientas posibles Vale, buenísima Buenísima Vale, en el inventario Tengo la madera En el inventario tengo Es verdad, espérate A ver, a ver Calma, calma Cogete la madera Vamos Ya tengo el inventario O sea que Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vente rápido aquí Vente aquí rápido aquí Que vamos a hacer una cosa A ver Recargar Vale Aquí tienes A ver Bueno Me deja hacer otro horno La pregunta es ¿Puedo hacer otro horno? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Tengo piedra de sobra Para hacer otro horno ¿Me interesa hacer otro horno? Porque luego necesitamos mucha piedra, ¿eh? Vale, seguro que encontramos más piedra Venga, no hay problema Hacemos el horno ¿Y qué necesitamos para...? Ah, se compraba, ¿no? Para... Ah, no, no se compraba Necesito tres de cristal Me desmayo Vaya, hombre No me he coscado del tiempo que ponía No me he coscado del tiempo que ponía No me he coscado del tiempo No me he coscado del tiempo que ponía No me he coscado del tiempo que ponía Venga Estamos a día 22 Llega el tío este Son siete horas Espero que no venga antes de que yo... ¿Te imaginas que ahora me despierto Y está el inspector entrando en casa? Menuda movida, ¿no? A ver, era por la noche O tarde noche Siete horas Nos levantamos por la mañana Del tirón Si, de la mañana Perfecto Vale, como íbamos diciendo Dale aquí... Venga, vamos a hacer otro horno ¿Cuánto puedo fabricar? Dos, no No, fabricar solo uno Solo uno Sé que necesito más piedra Sé que necesito más metal Sé que necesito muchas cosas Pero de momento eso Ahora Necesito cristal Vale, vamos a hacer también el bate Porque necesito el bate Venga, acaba ya Vale, fabricamos el bate La mochila necesito tejido Que aún no tengo Y esto necesito 30 de metal Y 30 de cristal Vale, va a haber que comprar cristal Y... Y ya está Vale Vente para acá Ahora vamos a comer algo Y esto se me está a punto de pudrir Vale, pues espérate Si yo puedo poner... Esto ¿No? Vale, pues aquí no se puede poner Perfecto Mi gozo en un... Poso Muchacho Pensaba que sí Pero no Vale, esto lo pongo tal que aquí Vale, no te preocupes Cuando venga la gente Taparemos todo esto Esto lo vamos a abrir Eh... Quiero... Espera Vamos a poner esto a currar Antes de que venga el señor agente Tenemos que comer algo y todo Eh... Madera Quiero... No, quiero madera Tengo toda la madera ya, ¿no? Sí, vale Tengo aquí la madera Tengo aquí el metal O sea que el metal Tenemos 16 Vale, entonces La pregunta es ¿Dónde está? Ahí, el armarito ¡Quieto! Armarito ¡Ay! Vale, esto es lo que yo quería 6 de estos 3 de estos Perfecto Vale, vamos a poner los hornos En funcionamiento máximo Y a darle cañita, ¿no? A ver Tú vas a meter esto Vale Y recargas Vale Y aquí vas a meter el oro Como que no es apropiado ¿Les ha apropiado meter el oro? O sea que he hecho otro Para nada Bueno, pues nada En nuestro gozo En un pozo Chavales Dale aquí al agua ¿Tengo agua? No tengo agua, ¿no? Se me está complicando la cosa Uh, esto Ah, que esto va dando frutos Necesito agua Esto va dando frutos Loco Va dando fruticos Vale, está lloviendo Y yo no puedo tener Los maceteros afuera A ver No Cantidad segura Cero de uno Vale Esto para vender Aquí no tengo el agua Aquí lo dejé Lo dejé aquí antes de irnos así A lo loco Vale, ahora sí Échale agua Vale, para recolectar los frutos Vale, 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 vale He hecho He hecho importante He hecho importante Y puedo hacer otro macetero Por cierto Porque, claro Necesitamos tantas cosas Vale, perfecto Y para hacer otro macetero Vale, esto sí que tengo ¿Cuántos puedo hacer? Tres Pues fábricame los tres Fábrícame los tres Que lo mismo lo dejamos a medios Porque Porque venga el El hombre este Tengo hambre Y me voy a comer baja Mira cómo me baja Mira cómo me baja Aguantamos 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 un poco Aguantamos Aguantamos del tirón Va, quieto 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 A ver, con calma Vamos con calma Primero Vale Es que no me va a dar tiempo A cocinar A ver Deja todo esto aquí Esto comete Unos pocos ¿Lo estás liando? Sí, lo estoy liando Pero quiero que me dé Un poco de esto Esto Lo cubrimos Esto está tapado Todo está bien Todo está gestionado En el inventario Llevo un poco de agua Madera Y cosas tal Vale Venga, perfecto Pues ahora Vete aquí Que entre el señor Antes de que se me venga El cansancio del todo Nos echamos una sistecilla Y cocinamos algo Vale Yo creo que Que tiene que De hecho vamos a hacer una Que lo haga rápido Venga Dale caña Mira todo lo como siempre Me vas a decir que falta Lo mismo de siempre Porque no he vuelto a cambiar nada Perfecto Consumo de agua Muy poquito O sea que perfecto Va bien Y todo va bien Todo va bien Vale, perfectísimo Ahora coge agua Coge agua Que hemos gastado poco Vale Y te vas a echar la siesta Vale Descansamos un poco Cocinamos algo Y Vamos a ver si podemos fabricar Ya La linterna y el casco Para irnos a la mina Tendremos que vender Ahora cosillas Comprar algo de Pues Vale Yo creo que por aquí Vale Vente por aquí Vamos a comprar algo De cristal Para que no me salga la palabra Esto y esto y esto Y esto me imagino Que pues claro Hasta que no Vale Pues el horno ese No nos vale para la comida Nuestro gozo En un pozo Vamos a hacer los Freshsuis estos Mientras tanto Se nos han caducado Pues espérate Porque no No gastes energía En hacer cosas Que no vas a hacer Se nos han Se nos han caducado Los Freshsuis estos Que lo vamos a vender Con lo cual Se transforman en 23 monedas No pasa nada Todo se gestiona Vale Vente para acá Coge el Coge el periódico Se nos ha hecho ya de noche A ver Esto es esto Y este será El periódico Que hemos cogido ¿No? ¿No lo has cogido? Coge el hombre A ver ¿Quieres cogerlo? Ahora Gracias Vale ¿Qué es lo que ha pasado? Apagón Tormentas Vale Si vienen tormentas Apagones y demás No Muy bien Vale Eh Gourmet Vallas desecadas Sanado Ahí necesito sal Bueno a ver Por aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Pepillillos Vale Este no Aquí ¿Qué tenemos para vender? Las sillas Las mesas Tal Vale Y aquí ¿Dónde era? Porque a lo mejor Ahora no se vende Lo de la comida podrida Esta No Ahora no Ah aquí Aquí Ahí Miramos Mira el nivel de confianza Vale Intercambio Ok Ok Vale Lo de girasol Le da 16 No puedo ir ahí Porque no puedo Ah porque tienes que descubrirlo Vale Descubrir Vale Vamos a poner el resto de maceteros Vamos ¿Qué tengo? ¿Tengo un alimentario Fresh y Swiss estos? No Pero esto sí Comerte A lo mejor Tiene que haberme comido los dos Pero bueno Está bien la cosa Vale Venimos al horno Esto está Recibir ¿Ya ha acabado? Vale Y esto me está dando Por cierto ¿Qué es lo que me está dando esto? Esto me está dando metal Buenísimo Y esto no No puedo ¿No? Vale Bueno Pues como nos dé para vender un horno Escucha Vendemos un horno Vamos a saco Vale Entonces tenemos Ehhh ¿Dónde está? ¿Dónde están los maceteros? ¿Se nos han quedado aquí? ¿Le habíamos hecho un par de maceteros? Juraría que habíamos hecho unos maceteros ¿No? ¿A mí se me va la olla? O... Se me va la olla Seguramente Pero bueno En fin A ver Maceteros Venga Dale caña ahí Yo juraría que habíamos hecho uno En algún lado Tiene que guardar los maceteros Ah Están aquí leches No los veía Vale, vale, vale Ya tenemos tres más ¡Madre mía! Venga Uno ahí La verdad Acabamos a liar con los maceteros aquí Que esto Esto va a ser El futuro Nuestro Nuestro dinerito De... Echate para acá Luego ¿Puedes pasar aquí ahora? Ah Que no puedes pasar ahora ¿Y esto se podrá poner arriba A los maceteros? Supongo que no Pero claro No 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 me deja Sí, sí Ya sé que tengo que ir a dormir Vale, voy a hacer una cosa Voy a poner uno arriba Claro, es que en cuanto lo ponga No me va a dejar avanzar más Entiendo Pon uno arriba Si no Voy haciendo una sala Una sala Una sala Una sala ¿Sabéis? Y que me deje hacer maceteros Ahora no vamos a las estrellas Estamos a tiempo Estamos a tiempo Si yo lo pongo aquí Ah, por aquí sí que puedo pasar Entonces puedo poner aquí Todos los maceteros Porque has puesto uno como más lejos que el otro Este efecto visual Ah, porque lo puedo poner más para acá O más para el fondo Y aquí pasa lo mismo Amigo Amigo Tú que quieres leña Vale, 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 vale Bueno, sabes Lo que hay perspectiva Vale, toma de esto Toma de esto Ok, ok Que hay perspectiva Vale, 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 vale Yo sin saberlo Bueno, bueno, bueno Vente, corre, corre, corre Por lo Claro Pues escucha Puedo poner hasta casi dos Vale, ponlo Ponlo ahí Por si luego hay que mover el otro Y no sea que no nos dejes Ahí Y Ahí Claro Esto es otra historia Esto es otra historia Vale, vamos a dormir ¿Cuánto llevamos de capítulo? Media horita Es que se me va esto volado Vale, lo vamos a dormir Planto eso y ya nos vamos Vale, perdonad que los capítulos estos sean un poquito más largos Pero es que, claro Si no, no avanzamos No avanzamos Venga, vamos a dejar los maceteros ya al fondo Y esto ya va a ser otra cosa Esto ya va a ser otra cosa Por Dios Venga Ahí Para, para, para Mira, se despeca El día 25 hay tormentón eléctrico Se va la electricidad Con lo cual plantas y todo y demás Se nos puede ir un poco de garete Si no tenemos el generador Para, 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 para Para, para, para Venga, carga, carga Venga, corre, corre, bueno, corre para, sí, corre para abajo Venga, que tenemos a, estamos a tope Venga ahí y todo Vente aquí primero Vamos a abrir esto Vamos a coger las semillas Vamos a plantar estos tres Tendremos que coger agua también Vale, semillas de girasol La de guaraná que las necesito Y las plantas Vente para abajo Vente para abajo Planta rápido No sé que me vas a plantar Pero bueno A ver Vamos a gestionar esto por si acaso Planta Y girasol Guaraná Venga, y planta este Vale Agua Agua Y agua Y agua Vale Esto ya, esto ya es otra cosa Y entonces ahora ya Vamos a poner Bueno, esto va a ser espectacular Una aquí Venga, vamos a poner un poquito más arriba Tomar Ahí Y tomar Ahí Vale Esto en cuanto lo termine Y lo pueda recoger y demás Si se quita la planta Lo ponemos más al fondo Y ya podemos pasar Y tenemos todo esto Para sembrar Bien, bien Así sí Bien Entonces Todo esto de las zanahorias y demás Nos puede servir para comer Si no junto con lo otro Incluso Vamos a pillar todo lo que tengamos de comida Y bueno, no, no Que me lío Que me lío Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Tenemos aquí las plantaciones Ya a tope Con todo Así que Espero que os haya gustado Nos vemos con más Y pronto Poquito a poco Ya vamos a desvelar Todo lo que tiene Pues Todo Vamos a desvelar todo Ya está Vamos a liar Y se nos va a ir la cosa Venga Pero si os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao